Aprende a solucionar el problema cuando se te crachea en Shoblot Lo primero que vas a hacer va a ir directamente a Steam Vas a acceder a la plataforma y vas a buscar aquí en tu biblioteca el juego en Shoblot Vas a buscar el juego, yo no lo tengo instalado Pero por ejemplo vamos a suponer que este es el juego Perdón, vamos a suponer que este es el juego Vas a ir directamente a Steam, vas a acceder a la plataforma y vas a buscar aquí en tu biblioteca el juego en Shoblot Lo que hará esto va a ser reparar todos los archivos dañados del juego y vas a corregirlos Luego de eso lo que vas a hacer va a ir directamente al apartado de aquí en el buscador Vas a buscar administrador de dispositivos y aquí deberías buscar lo que es tu adaptadores de pantalla Y vas a buscar tu tarjeta de video, la que tu utiliza Le vas a dar clic derecho a propiedades controlador y vas a dar en actualizar controlador Al utilizar los controladores de tu tarjeta de video ya sea de Nvidia o AMD Te recomiendo también hacerlo de la siguiente manera Aquí buscando por ejemplo si eres de Nvidia vas a buscar en Google AMD controladores Vas a buscar aquí el sitio oficial y aquí vas a buscar dependiendo de tu tarjeta de video Luego si estás directamente de Nvidia utiliza una tarjeta de Nvidia Vas a presionar aquí y vas a buscar la página oficial y aquí también deberíamos buscar dependiendo de nuestra tarjeta de video Instalas, vas a buscar y instalas la aplicación para poder actualizar los controladores de tu tarjeta gráfica Luego lo que vamos a hacer va a ser ir aquí a Windows, a configuración y luego ir aquí en Windows Update Vas a presionar aquí en buscar actualizaciones Vas a dar aquí en descargar e instalar y listo Si sigues teniendo problemas te recomiendo hacer lo siguiente Vas a buscar aquí en Google Visual C++ Y luego aquí presionamos aquí en el primer enlace bajamos y vamos a instalar aquí el de 64 bits En mi caso ya que es un ordenador de 64 bits Presiona en el enlace y instalas Luego vas a instalar lo siguiente Vas a buscar DirectX y vas a presionar aquí en el primer enlace de Microsoft Presionamos y deberíamos buscar e instalar dependiendo del idioma No va a aparecer a ver si nos busca Vamos a acceder de nuevo a ver si Vamos a ver si de nuevo funciona Pero es muy sencillo acceden a la Aquí al sitio, aquí está, hemos accedido, se ha demorado Pero aquí accedemos, le damos, seleccionamos el idioma, español, le damos a descargar e instalamos normalmente como si instala un programa Así de simple y ya con eso podríamos haber corregido el problema Te recomiendo también verificar si el juego se encuentra totalmente actualizado Y con eso se debería solucionar cuando se te crachea el juego Si tiene más dudas déjame un comentario en este video Gracias por ver el video